Eric, victoria importantísima para los Leones, una ofensiva bastante repartida. ¿Qué te pareció este encuentro? Yo creo que muy bien, en realidad, tú sabes, hemos trabajado los últimos juegos en tener mejores turnos con gente en posición anotadora, ya que en esta liga es vital, tú sabes, a veces necesitamos provocar las cosas y muchas veces estábamos dejando, en los últimos juegos, estábamos dejando mucha gente en posición anotadora y obviamente Sliding Code habló con nosotros sobre coger mejores turnos y eso es lo que hemos estado hecho. Gracias. Háblanos de ese turno en específico, pues, que logras poner la bola en juego y que siga, pues, el rally y una vuelta más para los Leones. Sí, claro, me fui enfocado en realidad porque fallé el primer turno con gente en base, entonces sentía una pequeña deuda conmigo mismo, entonces dije, bueno, ya si me toca otra oportunidad de producir, tengo que poner 100% enfocado a entrar en esa carrera y eso fue lo que traté de hacer. Otra victoria más para los Leones, permanecen en la primera posición, ¿cuál crees ha sido la clave para el conjunto mantenerse enfocado en lo que va a dar la temporada? Yo creo que la comunicación, en realidad, que Pujol ha tenido con nosotros, tú sabes, con todos los muchachos, si tú te fijas, en los últimos, en los juegos que hemos tenido, ha jugado todo el mundo, entonces eso hace que los muchachos estén enrede en cualquier momento y nos ayuda a ganar juego a nosotros. ¡Gracias!